¿Te sientes incómodo o inseguro en tu propia casa? ¿Hay un aumento de tensiones y discusiones entre los habitantes? ¿Los objetos se rompen con facilidad? Estos son algunos de los síntomas que puedes experimentar cuando tu hogar está impregnado de lo que se conoce popularmente como energía negativa. Pero, ¿qué es realmente la energía negativa? Cuando en una casa hay discusiones fuertes, envidia o pensamientos negativos, esta energía puede impregnar todo el ambiente y persistir en el tiempo. Esto puede tener un impacto negativo en nuestro estado de ánimo, vitalidad e incluso en nuestras relaciones con los demás. Tomar medidas para proteger tu hogar de las energías negativas puede mejorar tu bienestar y calidad de vida. Y esto sin duda va a tener un impacto positivo en tu vida en general. Así que, ¡es hora de comenzar el cambio que deseas en tu vida! ¡Es hora de hacer Feng Shui! ¿Me acompañas? ¡Comenzamos! ¡Hola Feng Shui Robbers! Soy Susana Amorín, consultora e instructora de Feng Shui. Y este fin de semana os traigo este vídeo. Feng Shui para proteger tu hogar y atraer energía positiva. En Feng Shui existen diferentes técnicas para fortalecer la energía positiva en tu hogar y protegerlo de las malas vibraciones. En este vídeo te voy a mostrar tres técnicas infalibles para proteger tu hogar de las energías negativas. La primera técnica es mediante el uso de los minerales de protección. Los minerales son una herramienta esencial en Feng Shui gracias a sus propiedades y beneficios. Estos cristales no solo van a elevar la vibración de tu hogar por su propia energía, sino que también van a aportar muchos otros beneficios. Algunos son conocidos por sus propiedades de limpieza y protección contra las energías negativas, lo que es imprescindible para crear un ambiente armonioso y positivo en tu hogar. A continuación te voy a revelar los 3 minerales más utilizados en Feng Shui para proteger el hogar contra energías negativas, así como dónde colocarlos. El primer mineral y uno de los más poderosos por sus propiedades protectoras es la turmalina negra. A la turmalina negra se le ha otorgado la propiedad de absorber y transmutar las energías de baja densidad, favoreciendo un ambiente positivo y armonioso. También ayuda a equilibrar la energía en aquellos lugares donde puede haber un exceso de radiación electromagnética producida por aparatos eléctricos. En Feng Shui la turmalina negra va a ser muy recomendable, ya que ayuda a elevar el nivel vibracional del lugar donde esté colocada, transmutando cualquier tipo de energía negativa que pueda haber en el ambiente. A la hora de colocar en casa la turmalina negra van a resultar muy recomendables las piezas de un cierto tamaño, que puedes encontrar en forma de esfera, de pirámides o incluso piezas del mineral en bruto. Por sus excelentes propiedades protectoras va a ser muy recomendable colocarla cerca de la puerta de entrada. También va a ser ideal para tener en el lugar de trabajo o donde suele haber aparatos eléctricos, ya que estará ayudando a absorber el posible exceso de radiación y, por tanto, a hacer el ambiente más saludable. El segundo mineral que se suele recomendar en Feng Shui por sus propiedades de limpieza es el Sungit. A este mineral se le ha llegado a denominar como la piedra milagrosa por sus propiedades y beneficios. El Sungit es un mineral único por su contenido en fulerenes, que son la forma molecular del carbono, al que se le otorga la capacidad de absorber el exceso de radiación electromagnética. Las pirámides de Sungit son muy recomendables para proteger el hogar de radiaciones electromagnéticas o geopatógenas, por lo que van a resultar muy efectivas en aquellos lugares donde pueda haber un exceso de radiación producida por aparatos eléctricos, así como en los lugares con alteraciones telúricas, como por ejemplo aguas subterráneas o fisuras geológicas. Por otro lado, las esferas de Sungit se suelen recomendar para armonizar la energía del hogar, ya que va a favorecer un estado de equilibrio y armonía al transmutar las energías de baja densidad. El tercer mineral que se suele recomendar en Feng Shui y que es popularmente conocido por sus propiedades de protección es la obsidiana negra. Conocida como la diosa de los tesoros escondidos, esta piedra de origen volcánico posee muchas propiedades, tanto para equilibrar y armonizar la energía del hogar, como para nuestro crecimiento personal. En Feng Shui, la obsidiana negra es muy recomendada por su capacidad para transmutar energías de baja densidad, propiciando así un ambiente positivo y armonioso. También se suele utilizar a nivel terapéutico para potenciar el autoconocimiento y la fuerza interior. Esto es especialmente recomendable cuando nos encontramos en un momento de cambio o superación personal. Además de tenerla en casa, la obsidiana también la puedes llevar contigo a modo de amuleto personal y como protección. En Feng Shui, la pulsera de obsidiana Pichiu está considerada como un gran talismán para atraer la buena suerte. Si quieres saber más sobre ella, mira este vídeo que te dejo por aquí arriba. La segunda técnica que se utiliza en Feng Shui para proteger el hogar es mediante los amuletos de protección. Según el Feng Shui, todos los objetos que tenemos en casa nos están influyendo constantemente por lo que nos transmiten y por su simbolismo. Los símbolos son muy poderosos según el Feng Shui, pues actúan a nivel subconsciente. A lo largo de la historia, el ser humano ha asociado ciertas creencias, valores y estilos de vida a determinados símbolos. El cerebro humano suele asimilar con facilidad los actos simbólicos. Por este motivo, tienen tanta influencia sobre nuestras creencias. En el caso de los amuletos, estos han estado presentes a lo largo de la historia y muchos de ellos se han asociado con la protección. Un objeto se convierte en un amuleto gracias a la vibración que posee y el simbolismo que representa para nosotros. Algunos de estos amuletos se suelen utilizar en Feng Shui como protección para el hogar y para ayudar a generar armonía en el ambiente por la propia energía que emiten. A continuación te voy a revelar tres de los amuletos más poderosos según el Feng Shui. El primer amuleto imprescindible por su energía tan especial es la flor de la vida. La flor de la vida es una de las representaciones más conocidas dentro de la geometría sagrada. La geometría sagrada busca representar las formas y proporciones presentes en la naturaleza, desde el microcosmos hasta el macrocosmos. La flor de la vida es una forma geométrica que parte de un círculo rodeada de otros seis círculos, entrelazados entre sí. Estos a su vez se rodean de otros seis círculos y así sucesivamente. A la flor de la vida se le ha llegado a considerar el mapa de la vida y de la creación. Sus formas geométricas nos transmiten sensación de armonía y orden. En Feng Shui se recomienda colocar una representación de la flor de la vida, por ejemplo, mediante una imagen enmarcada en la pared, un tallado de madera o metal o incluso un vinilo adhesivo en la pared. Al colocarla en casa estará ayudando a elevar la vibración del lugar, transmutando posibles energías densas, favoreciendo así un ambiente positivo y armonioso. Además de la flor de la vida, en geometría sagrada existen otras formas que también van a resultar muy recomendables para proteger la casa y generar un ambiente positivo. Para conocerlas no te pierdas este vídeo que te dejo por aquí arriba. El segundo amuleto que ha estado presente a lo largo de la historia y que a día de hoy sigue teniendo una gran popularidad es el ojo turco. El ojo turco, también conocido como Nazar Bonkuk, es muy utilizado como poderoso amuleto contra las energías negativas y el mal de ojo. Este amuleto contiene varios círculos concéntricos de distintos colores, aunque los más habituales son el azul oscuro, el azul claro, el blanco y el negro. Cada uno de estos colores tiene un significado diferente. En un ojo turco tradicional podemos observar principalmente un círculo de color azul oscuro en la parte exterior, representando el agua como símbolo de abundancia y vida. Seguidamente encontramos otro círculo de color blanco que se asocia con la pureza, la inocencia y con la luz. En la parte central del ojo turco podemos observar un círculo de color azul claro que estaría simbolizando el cielo como fuerza protectora. Y por último, en el centro hay siempre representado un punto negro que nos recuerda a la pupila de un ojo. Se cree que este punto negro en el centro distrae las energías negativas impidiendo que nos puedan afectar. Como una de las propiedades del ojo turco es la de protegernos frente a energías negativas o envidias, según el Feng Shui será muy recomendable colocar un ojo turco cerca de la puerta de entrada. De esta manera estaremos protegiendo nuestra casa frente a cualquier energía de baja vibración que nos pudiese afectar. Por otro lado, el ojo turco también lo puedes llevar contigo a modo de pulsera o colgante. De esta manera te estará protegiendo a nivel personal. El tercer amuleto que no solo va a ser muy efectivo para proteger el hogar, sino que también resulta muy decorativo son los atrapasueños. Los atrapasueños son muy utilizados a modo de protección para filtrar las energías a nuestro alrededor, disipando cualquier tipo de influencia negativa y dejando pasar solamente las energías positivas. Una de las características distintivas de los atrapasueños son sus hilos entrelazados que forman una red circular y sus hermosas plumas que cuelgan alrededor del aro. Cada una de sus partes tiene un significado específico. La base sobre la que se construye un atrapasueños es un círculo que normalmente es de madera de sauce. Este círculo representa la rueda de la vida. Dentro de este círculo se entrelazan unos hilos formando una red. Estos hilos entrelazados simbolizan nuestros sueños. En el centro de esta red suele quedar un círculo vacío, el cual representa el espíritu creador. Por último, podemos observar unas hermosas plumas que cuelgan del aro. A estas plumas se les ha asociado con la conexión espiritual. Este emuleto tiene su origen en las tribus indígenas de Norteamérica y se solían utilizar como protección, ya que se creía que ayudaba a filtrar los sueños de las personas, dejando pasar solo los sueños positivos que bajaban a través de sus plumas. Mientras que los malos pensamientos o las pesadillas quedaban atrapados en la red, disipándose con la luz del día. Por este motivo se les llamó atrapasueños. En Feng Shui, los atrapasueños se suelen recomendar en el dormitorio, ya que las formas geométricas de los hilos y la suavidad de las plumas nos transmiten sensaciones de paz y armonía, propiciando por tanto un ambiente ideal para el descanso. También se pueden colocar en cualquier lugar de la casa que queramos proteger para que pueda disipar cualquier energía negativa, ayudando a propiciar así un ambiente positivo y armonioso. La tercera técnica que resulta muy efectiva y sencilla para proteger nuestro hogar es con los inciensos. En Feng Shui, los inciensos se suelen utilizar para activar la energía de un lugar, así como a modo de aromatizador e incluso a nivel terapéutico por sus cualidades y beneficios. Por el aroma que desprenden los inciensos nos van a estar proporcionando estados de bienestar, mejorando nuestro estado de ánimo. Algunos inciensos están elaborados a base de plantas con propiedades mágicas y curativas, por lo que van a resultar excelentes en procesos de sanación, de meditación o en rituales de purificación de espacios. A nivel espiritual, a los inciensos se les ha considerado como un medio de comunicación con planos superiores y con las divinidades, ya que por la forma en que su humo se eleva hacia el cielo, se creía que portaba con él nuestras oraciones. Son muchos los inciensos que hay en el mercado, sin embargo, quiero mencionar tres inciensos que son muy aromáticos, además de protectores. El primer incienso con un excelente aroma y también muy utilizado para purificar el espacio es el incienso de sándalo. En Feng Shui se suele utilizar el incienso de sándalo para la purificación de espacios, ya que al sándalo se le otorga la propiedad de disipar posibles bloqueos que nos mantenían estancados. El incienso de sándalo es especialmente recomendable para purificar el aire y eliminar posibles energías negativas, promoviendo así la sensación de limpieza y claridad. Su suave aroma ayuda a relajar el cuerpo y la mente, conectándonos con un estado de paz interior. Por tanto, el incienso de sándalo va a ser especialmente recomendable en situaciones de estrés o cuando nos sintamos bloqueados. A nivel espiritual, el sándalo se considera un medio de conexión con lo divino, ayudando a crear un ambiente protegido. El segundo incienso que se suele recomendar por sus muchas propiedades terapéuticas, así como por su poder de protección, es el incienso de lavanda. A la lavanda se le han asociado poderes mágicos de protección, por lo que en Feng Shui se suele utilizar el incienso de lavanda para ahuyentar las malas energías y para generar un equilibrio energético en nuestra casa o negocio. Esto va a favorecer la sensación de armonía y de paz. Además, a la lavanda se le atribuye la propiedad de disipar los miedos y de elevar el nivel vibracional de un espacio. Por tanto, encender incienso de lavanda y pasar su humo por la casa va a ayudar a que nos sintamos más motivados y a potenciar la autoconfianza. La lavanda tiene otras muchas propiedades. Se suele utilizar como relajante y para favorecer el sueño, por lo que también va a resultar muy recomendable encender un incienso de lavanda antes de ir a dormir o en aquellos momentos en los que necesitemos relajarnos. El tercer incienso que se suele recomendar en Feng Shui, especialmente para limpiezas energéticas, es el incienso de ruda. La ruda es una de las plantas más utilizadas como protectoras del hogar y para realizar limpiezas energéticas, ya que se le atribuyen propiedades purificadoras. En aquellos momentos en los que sientas que hay mucha tensión en el ambiente o experimentes un estado de nerviosismo o de incomodidad cuando estés en casa, entonces va a resultar muy recomendable encender un incienso de ruda y pasar su humo por toda la casa. Esta es una forma muy fácil y a la vez muy efectiva de realizar una limpieza energética. Tras pasar el humo del incienso de ruda, experimentarás una mayor sensación de paz y armonía en el hogar. También resulta muy recomendable encender un incienso de ruda antes de dormir, pues debido a sus propiedades relajantes nos ayudará a propiciar un sueño reparador. Además de los inciensos que he mencionado, también existen otro tipo de inciensos que son especialmente recomendados para limpiezas energéticas. Si quieres conocerlos, no te pierdas este vídeo que te dejo por aquí. Y si además quieres conocer cuáles son las 7 plantas protectoras para el hogar, no te pierdas este vídeo que te dejo por aquí. Y para no perderte el vídeo de la próxima semana, suscríbete por aquí. Pues recuerda que con pequeños cambios se consiguen grandes resultados. Os espero el próximo domingo. Hasta pronto, Feng Shui Lover.